Míjame la mano ¡Viva! 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 Uy, la campana de infines que humanas se deja ver Lingan a la vestido del traje Significa especial, Steve fibro un placer bajo un pie Si Dios me puso la bella por para huenter A Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo mi majolía, vamos a bailar con celorijita, que la mareas, la piñarita, ay, 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 ay. Llegó la fiesta, ap 파�ias y reventudirituales. Llegó la fiesta, apretando conjunction con celorijita, con celorijita, air, ay, 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 ay. Adiós, incluso la noche nos va a dar un bebé Adiós, que tengo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo el mar del día Vamos a bailar, no dice lo hijita Que la marea está picaíta Llegó la fiesta, pa' tu boquita Llegó la fiesta, pa' tu boquita ¡Airhtúokita! Una golita, una golita, una golita ¡Gracias por ver el video!